Nosotros hicimos un planteo en la Junta Departamental que pasó a Comisión de Políticas Sociales y ese planteo fue aprobado por toda la Junta Departamental y bueno, hoy trajimos estos talleres que generalmente se hacían en la ciudad de Melo los trajimos al interior del departamento, allá estuvimos en Tupambaé y en la ciudad de Frele Muerto, hoy estamos en Río Branco bueno, nos van quedando para atrás hace guay y noblía, que bueno, pensamos poder llevarlos en su oportunidad eso por un lado, estos talleres tienen la habilidad de poner a los jóvenes con un tema que es bastante complejo y darle la información y las herramientas para que bueno, puedan manejarse ante el despertar sexual y la actividad que es algo natural del ser humano donde no la debemos de ver con tabúes sino que proporcionarles la información adecuada y que satisfaga su saber y tener las precauciones del caso Sí, ¿va dirigido a alumnos de secundaria, principalmente de esa edad? La idea es dirigirlo a alumnos que además lo tienen en el programa curricular de secundaria Perfecto, dice, entonces ha dado en varios lugares del departamento por lo que veíamos, ¿cómo reaccionan los jóvenes frente a estos temas? Muchos saben, otros son más tímidos y más cohibidos pero creo que en el caso de Río Branco la información la manejan muy bien muy correcta, con algunos matices pero manejan bastante bien la información y eso es importante a la hora de campañas para bajar los niveles de aumento de poblaciones con VIH son importantes este tipo de actividades porque vamos educando en diversidad en materia de educación sexual en materia de enfermedades de transmisión sexual en materia del VIH es decir que para nosotros es importante